todos conoceréis a mariano o google está por ser juez de forjado a fuego internacional y os traigo hoy un poquito la navaja está que la denomina lava bueno amigos de filomaníacos como os comentaba hoy os traigo la navaja de mariano google está lo conoceréis un poquito por que es uno de los jueces de forjado a fuego en su versión internacional entonces hoy nos trae una navaja que la denomina fracción lava vale es el nombre que le ha puesto él está hecho en acero 01 y los materiales de lo que es las cachas y la protección a virola es de bronce y nogal vale esto sería bronce y esto sería nogal y lo que más me sorprende de la navaja es un poquito el efecto que la ha hecho con con ácido vale aquí estoy viendo un poquito la navaja que me hizo mariano google está una navaja única artesanal en el año 2007 más concretamente en julio del 2007 si os fijáis aquí no sé si se puede fijar un poquito tiene su firma la podéis ver un poquito lo que es la firma lo que sería la madera de nogal y el bronce por esta otra parte los acabados que tiene y esta sería un poquito la navaja que mariano google está nos hizo en 2007 cuando estábamos en el foro de armas blancas un foro que la verdad que hice muchos amigos y a día de hoy pues bueno entre un poquito menos pero los tengo buen recuerdo y cariño entonces esta navaja fue una de las que adquirí en aquella época cuando todavía no sabíamos ni que iba a ser pues un poco la persona relevante que es ahora mariano google vale la navaja me gustó mucho por él por el filo que tenía con el efecto el efecto del ácido que en aquella época pero bueno no sabía mucho vale y aquí tenemos la navajita como sería con su apertura por un lado y por el otro así que esta preciosidad forma también parte de nuestra colección que